entonces en el costo por tía como se hace simple ponemos igual el precio igual el precio entre la cantidad de 10 que hay en 5 años obviamente abro paréntesis 5 5 años por 365 enter y nos debe ser el 0.082 repito acá abajo igual igual el precio entre abro paréntesis la cantidad de años por 365 cierro paréntesis continuamos con los materiales fíjense voy a borrar aquí yo tengo energía eléctrica que ya es kilovatts por hora si buscamos este un recibo de luz nos dice cuánto cobran kilovatts por hora el internet pues yo tengo que me cobran 140 al mes y como me interesa saber por día yo voy a poner igual 140 entre 30 no porque es al mes no enter y me va a salir 4.67 por día ahora una vez que tengamos a la lista de materiales no se le hace mucho ya tenemos acá el costo por unidad costo por kilo bien o lo que sí tiene que tener claro en vuestras mentes es cuánto entra de cada uno a los precios que vamos a hacer a continuación por ejemplo a un cuarto de pollo obviamente entre pues un cuarto de pollo no y cosas así vamos a mano de obra y aquí tenemos que cambiar este los puestos que vamos a tener yo solamente voy a tener a responsables del ciber ustedes tienen que poner todos los puestos que van a tener y cuánto le van a pagar yo le voy a pagar un suelo mínimo no más este señor y obviamente ya no tengo a nadie más no yo sólo tengo uno ustedes van a tener más ya tengo yo acá mi mano de obra he visto quién es mi equipo herramienta le saca su costo por día y a mis materiales ya le saca su costo por día en este caso del internet y esto tengo por kilovatts no porque su unidad medida es kilovatts por hora voy a crear una nueva hoja creen una nueva hoja y le van a poner precio unitario unitario ¿no? así y voy a meterle un zoom para poder empezar a hacerlo ya escribimos acá yo voy a poner precio unitario unitario hora de cabina de entonces entonces otra cosa muy importante que después viene es poner la unidad de medida y el rendimiento por ejemplo lo que yo vendo lo que yo estoy vendiendo a esta hora de cabina se mide pues en hora ¿no? o ¿por qué te cobra el cabineo? te cobra por hora de uso ¿no? entonces en el mío es hora ustedes tú vendes por plato entonces por plato y ustedes no, ustedes por empresa ¿se dan cuenta? y ustedes también por plato ¿no? ahí otra vez por plato ya el rendimiento significa ¿cuánto es lo mejor que yo espero hacer? si solo me dedico a hacer ese precio unitario ya ya listo pasamos al siguiente entonces ya sabemos nuestra unidad de medida y sabemos nuestro rendimiento ahora viene mano de obra ¿listo? mano de obra le dejan un reglóncito acá y escribimos aquí aquí van a poner la mano de obra que interviene para la elaboración de ese plato de esa empresa de ese servicio de eso es bien ¿no? en mi caso solamente yo voy a poner igual fíjense igual mano de obra responsable de ciber enter nada más uno tengo ¿ve? listo en cambio ustedes van a tener que poner pemoso ayudante todas esas cositas ¿no? pongan pongan todos los que miren 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 entonces ¿qué tiene una mano de obra? tiene incidencia ¿qué cosa es la incidencia? pues ¿cuántos responsables de ciber yo necesito para atender una cabina de 10 máquinas solamente uno pero no es así en todas las empresas en otros pues dirá tengo que tener un cocinero pero dos ayudantes entonces dos va a ser el ayudante ¿ve? tengo que tener un cocinero pero tres mozos va a tener que ser tres ¿no? se dan cuenta en mi caso solamente es uno ¿no? por ejemplo ustedes fíjense ¿qué más? vamos aquí a este a la siguiente columna y le pongo costo por día ¿dónde saco ese costo por día? de ese cálculo que hemos hecho antes ¿ve? miren igual voy a mano de obra y de este personal de responsable busco su costo por día que dice acá ¿ve? total bruto día le hago clic enter y ya tengo ¿ve? 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 voy a poner aquí total costo y multiplico esto por uno yo tengo el mismo valor ustedes como en algunos casos dice dos pues el valor no es el mismo no cambia ¿no? la pregunta ¿profe puede ser menor a uno? sí si yo digo este personal va a extender medio tiempo nomás le pongo sí se dan cuenta ¿se entiende? ¿no? solo medio tiempo ahora aquí parcial le escribo 4 pues son 4 los que van a atender para esas 60 empresas ¿no? ya 4 parcial el parcial escuchen ¿ah? repito el total costo estoy marcando el total costo siempre es la multiplicación del costo este unitario por la incidencia o la cantidad y el parcial siempre es la división del total costo entre el rendimiento entonces igual total costo entre rendimiento y ya está ¿ve? continuamos entonces aquí vamos a poner señorita sub tal se ubican acá abajito y le presiona autosuma para que no hagan nada más enter y ya está ¿ve? ya copia aunque sea 2 3 nada más ya le aumentamos yo voy a copiar estos dos dejen un espacio así un huequito igual que arriba ¿ve? ahora vamos a poner cantidad acá pone la cantidad que se va a utilizar de de ese equipo de esa herramienta yo por ejemplo muebles para 10 cabinas tengo que utilizar 10 ¿no? y obviamente también 10 computadores ¿ve? ya entonces acá voy a poner costo por unidad ¿por qué? por unidad de medida ¿no? y esto es litros kilogramos ese es lo de menos la unidad de medida la que marca ahí entonces yo tengo aquí por ejemplo que cada uno cuesta ya le he sacado ¿no? su costo por día y esto lo traigo acá no es que ustedes no tienen costo por día eso es lo que hemos hallado hace un ratito ¿no? costo por día ¿ve? pero este lo que ustedes están haciendo no es atender esos 60 en un día sino en un mes ¿no? ese costo por día lo tienen que multiplicar por 30 para que sea de un mes ¿no? ustedes están haciendo de un día ¿no? de ahí ese cambio de escenario es de un mes ¿no? entonces ese es diferente total total costo ya les he dicho siempre la multiplicación de esta columna por esta ¿no? ¿entre 30 o entre 12? entre 30 no he dicho entre el parcial ya les he dicho siempre es la división del total costo entre el rendimiento ¿no? ahorita 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 voy a terminar listo 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 miren yo pongo papel bond acá en cantidad tengo que poner ¿cuánto papel bond utilizo para hacer este ese precio si utilizo tres papeles no? pues tengo que poner tres eso es lo que nos quiere decir y yo acá no tengo yo tengo este energía eléctrica ¿no? en mi caso es energía eléctrica claro la cantidad como el mío es de energía eléctrica es un poquito más complicado el cálculo cada computadora gasta 0.15 kilowatts por hora multiplicado por 10 computadoras y multiplicado por 100 horas que va a trabajar tengo 15 kilowatts por hora ¿ve? el costo por unidad en mi caso el de ustedes es diferente ¿no? en mi caso pues está aquí en materiales ¿ve? 0.63 céntimos kilowatts por hora y el total costo es la multiplicación ya se va a mudar ¿no? siempre la división entre el rendimiento y a tener la última parte entonces acá vamos con los gastos administrativos y puntos fijos vamos a poner ¿ya? acá si van los gastos administrativos costos fijos por ejemplo yo tengo en primer lugar internet ¿no? porque el internet es fijo así no haga ninguna hora de cabina ese día tengo que pagar ¿no? al mes ¿ve? fijo cantidad ¿cuántos internet voy a tener solamente? bueno no tengo más el costo por unidad va a ser igual a lo que yo he sacado aquí ya 4.67 por día puede ir la luz alquiler de local entonces el total costo es la multiplicación del 4.67 por el 1 ¿no? esto siempre es la división entre el rendimiento ya tenemos ¿qué más le voy a agregar? le voy a agregar el alquiler y el agua ¿cómo se calcula? fácil miren acá alquiler ¿cuántos locales vamos a alquilar? 1 ¿no? 1 suincidencia costo por cada alquiler que se alquila mil soles está ¿no? bueno mi local va a estar mil soles entre dividido por los días que voy a atender es 30 ¿ve? y el total costo entonces es la multiplicación en su caso de ustedes es diferente porque ya usted está por mes entonces el costo por unidad va a ser mil de ustedes por ejemplo porque ya está ustedes es por mes ¿no? la unidad de medida el total costo igual va a ser mil y lo único que va a variar es que el parcial es la división entre el total entre los 100 ¿no? ya tenemos ¿ve? ahora ponemos agua el agua comercial está 45 soles también entre 30 total costo por costo y el parcial y el parcial la división de esto entre el rendimiento esto es la autosuma ¿listo? ya tenemos nuestro gasto fijo como último ya tres últimas líneas ponemos total costo por hora de cabina ustedes pondrán total por costo de contabilidad pyme ¿no? algo así entonces miren acá miren miren para que puedan hacer aunque no están siguiendo miren ¿qué hago aquí? voy a sumar estos cuatro ¿ven? voy a sumar esto más esto más esto y más esto todos los subtotales voy a sumar entonces voy a poner igual a este subtotal más el otro subtotal más el otro subtotal y más el otro subtotal cuatro deben ser ahí me da ¿ve? un tolco veintinueve medio ¿ve? y ahí tenemos la suma de todos los costos los cuatro costos un ratito ahorita les voy a explicar voy a terminar por último tenemos la utilidad ¿cuánto ganaremos de utilidad? siempre escojan entre el diez y quince por ciento yo voy a poner diez por ciento y le saco entonces el uno punto veintinueve por el diez por ciento ya está y ahora sí tenemos total costos el total perdón precio unitario hora de cabina va a ser la suma de ambos ¿no? un sol con cuarenta y dos y ahí termina el precio ¿ve? esta es su estructura ¿ve? mano de obra equipo de herramientas materiales insumos gastos administrativos total costo utilidad y por último el costo es el total precio unitario ahí ya estoy diciendo cuál es el precio ya ve ¿no? no 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 Gracias por ver el video.